¡Hey! ¿Qué tal? Soy Crowplace y esto es Super Mario Star Road. Y bueno, desde la última vez que jugué, pues decidí mirar una... No diría guía, sino que la localización, básicamente, del gorrito este de Metal. O sea, por desbloquear a Metal Mario. Y bueno, no me lo esperaba que estuviera aquí nada más empezar... Y me olvidé dónde era. No era en la del pote, era en... Aquí. Sí, exacto, en Chuckyaharbor. Bien, Mario. Sí, aquí estaba la... O sea, me queda una misión, pero de todas formas no voy a hacer esa misión ahora. Sino que voy a dedicarme a buscar el objeto ese. O sea, el objeto, la... La... el gorro. Sí. Y... ehm... Bueno, a buscarlo, no. Es que ya sé dónde está. Está, básicamente... Estaba muy bien escondido. O sea, yo no sé cómo habría caído en eso. Tengo que romper esa ventana y... Y ya puedo entrar en ella, básicamente. O sea, no tengo ni idea de cómo debería de haber caído en eso, pero... En fin. Suerte que... Decidí buscarlo y... Ah... Dios mío, ¿en serio? Y bueno, ehm... Sí. Lo que voy a hacer es eso y después... Supongo que completaré otra fase. Me apetece acabar ya con las fases del principio, ya que... Sigo con la intención de llegar a las 120 estrellas... Bueno, 121. Pero no de esta forma, Mario. Tendré que jugar bien, porque las fases están empezando a complicar, que jode. Ay... Ay... En fin. Y estoy feliz. Por fin pude acabar las épocas de exámenes. Sí. Exámenes y proyectos, que madre mía. Mira que... Me maté a hacer proyectos. Guau. Cosa mala, eh. Yep. Bueno, en fin. Hasta aquí es hasta donde quise llegar. Tengo que pisar este interruptor y activar unas cajas que me permitirán subir hasta donde está el... El objeto. Ya veréis ahora. Vale. ¿Vendrá tiempo? Sí. Y ya está. Y aquí está la... Wow. Todo ganado. No. Uff. Me acabo de salvar de una... Muerte casi segura. Vale. Tengo una moneda. Eso también es lo mismo que siempre. Coleccionar las monedas rojas y... Y... ¿Qué cojones acaba de pasar ahí? En fin. En fin. Creo que nos volvemos a ver... Dentro de la jaula de la muerte. Vale. Aquí estamos de nuevo. Wow. No tengo ni idea de qué es lo que me mató. Otra vez no. Vale. No tengo ni idea de... Vale. Me he cojado en la mar. No soy capaz de coger nada. Vale. En serio. No tengo ni idea de qué es lo que me mató la otra vez. Pero... Supongo que intentaré tener más cuidado esta vez. Vale. Ya. Vale. Conseguido. Ya lo único que queda es coleccionar las moneditas. Hay una. Eh... Aquí otra. Vale. Dentro de ese coso otro. Pero no quiero meterme aún. Aunque sí. Si voy a meter... Sí. Casi que lo mejor será que sí que me meta. Porque si vuelvo a morir... Al menos... Vale. Salir. Vale. Creo que está un poco rota la textura ahí o algo. Porque que haya muerto de esa forma tan tonta no... No lo puedo entender. Y no es por mal. Pero no es un sitio grande. Y aún así no soy capaz de encontrar la... La localización de todas las monedas. Oh, vale. Ahí hay una. A ver. Vale. Yep. Yep. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Vale. Vamos a ver un salto triple. Vale. Y me queda una. Pero no sé dónde está. Tengo una ligera idea porque... Sí. Me está diciendo a la cabeza que no puedes haber sido tan perros como haber hecho eso. Pero... ¿Qué te apuestas a que hay algo aquí detrás? Ah, sí estaba claro. Claro. Porque con la capa esta eres invencible al fuego. Y seguramente pensé en... Espero que no haya jugado con esa tontería porque no es algo que me... Vale. Vuelve, vuelve Mario. Vuelve. Ahí estamos. Vale. Mario sube. Ahí estamos. Vale. Está ahí arriba la estrella. Así que... Yaja. Estrella lograda. Y... Gorrito de... Invencibilidad de Metal Mario. También logrado. Y bueno... Este episodio quería aprovechar para completar alguna de las fases. Quería aprovechar para completar... Igual hasta la segunda fase, la del pote. Que es una fase que... Siempre quise entrar y no podía seguir porque tenía que coger justo a la estrella que no podía coger. Así que voy con ella. Ay, qué recuerdos. Cuando empecé este Let's Play. No, creo que este fue... Sí, fue la segunda fase en la que entré. Ahí. Ok. Bueno, como iba diciendo. Eh... Acabé ya de pasar la estúpida época de exámenes. Y... ¡Uf! Mira que fueron difíciles. Creo que... Hacía muchísimo que no tenía exámenes tan complicados. Y... Nada. Buah. Y... Bueno, aprovechando eso también quería preguntaros... ¿Qué tal os fue a vosotros en los exámenes? Si es que hacéis exámenes. Es que no sé casi nada de vosotros. Y por eso la pregunta de hoy va a ser eso. ¿Qué cojones? ¿Qué tal os fue en vuestra época de exámenes? Y... Nada. La mía ya la sabéis. Bueno, supongo que no contestaré a eso la semana... ¡Ay! Dios, qué complicado es esto. ¿Qué cojones? ¿En serio? Me mola esta idea. Y... Y bueno, nada. Contestadme eso para el próximo episodio. ¿Qué tal os fue en vuestra época de exámenes? Pues... Here we go. ¡Ay! Qué fáciles son estas fases. Me relajan mucho después de... El terror sufrido en las anteriores. O sea, en las anteriores, en las futuras. Vale. Monedas rojas. Vale. Monedas rojas. Eh... En el anterior episodio que os había preguntado... Es que no me acuerdo. Os había preguntado cuál fue vuestra franquicia favorita de... De Nintendo. Y no sé qué acaba de pasar ahí, pero bueno. Y estas fueron... ¡Hostia! Aún voy a palmar. No, 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 no. Y estas fueron vuestras respuestas, básicamente. Eh... Mi franquicia favorita... De Nintendo. Eh... Creo... Está muy empatada entre Pokémon y Super Mario. Pero creo que me quedo con Super Mario. Porque, básicamente, el primer videojuego al que jugué fue... Fue uno de Super Mario. Eh... Mario 64. Y... ¡Uff! Qué juegazo. En serio. Me... Me gustó tantísimo que... Bueno. Supongo que por eso es básicamente mi franquicia favorita. Ahí. Ahí. Y sabéis que... Creo que ya aprovecho y hago las 100 monedas. Ya que estoy aquí de paso. Así que creo que a partir de aquí voy a acelerar un poco. Y os pondré un poco musiquilla de fondo. Para que no os aburráis. Eso. No. Madre mía. Madre mía. Acabo de palmar intentando coger las 100 monedas de esta fase. Mario, por favor. Por favor. Ahí estamos. Así que, bueno. Supongo que volveré a empezar a acelerar esto. Joder. Música 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 Ay, perfecto, joa Aquí había una Vale, me da igual Aquí había una Y me acuerdo muy bien de esta ¿Es que cómo lo cojo? Venga Esto no puede ser, ¿verdad? Vale, ¿cómo se supone que...? Vale, primero me voy a encargar de este Porque... Bueno, ese está tonto ahí, pero vale Vale, la caída aquí es más o menos segura Así que... Vale, perfecto Creo que había visto... No, aquí no hay nada Vale, me quedan dos para encontrar Y no tengo ni idea de dónde están A ver si... Vale, acabo de ver una Ahí arriba a la derecha Justo debajo del 2 Y... Ay, tengo que volver a subir hasta ahí Vale, perfecto Solamente quedan esas dos estúpidas monedas Y completo el juego al 100% El juego, la fase esta Si dejase de caerme ya de una vez Estaría mucho mejor Ahí, a ver... ¡Hop! Ahí, perfecto En serio En serio Voy a morir Voy a morir aquí Voy a morir aquí y ahora Es que no sé por qué está tan torpe Mario hoy ¡Cojones! Haz lo que te digo que hagas Leche Ahí, vale Vale, 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 vale Vale, aquí es donde se coge la moneda Vale, acabo de ver Acabo de verla Acabo de verla La que me falta Vale, vale Creo que así es la forma más simple de cogerla Vale Y queda una que sé dónde está O sea, ahora sí sé dónde está, claro Y tendré que bajar aquí Vale Espero no caerme Porque como vuelve a morir Que ya moriré La cámara me acaba de jugar Pero... ¿Cómo he hecho eso? No Es que ahora la cámara está Rarísima No No, 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 no ¿Cómo? Ahí está Vale Perfecto Ya está, ya está, ya está La cámara decidió trolearme a base de bien Y casi me mata Pero no pasa nada Porque estoy a punto De conseguir la última moneda roja Y como se supone Que subo hasta ahí arriba Vale, creo que Vale, si tengo que hacer un salto triple Y calcularlo A la perfección Por lo visto Vamos allá Vale, vale, vale Está, 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 está Yo cumplí con mi parte Ahora dame la estrella Estoy al límite de un ataque de nervios Bueno, de un ataque de nervios, ¿no? De colapsar O algo así Dios Por Fa Por Sí Sí Vamos Mario Ya queda muy poco Mario No me hagas de las tuyas Por favor Mario Vale Mario No Vamos Ahí está la estrella Vale No pasa nada No pasa nada Cógelo, por favor ¡Ah! ¡Qué gusto! ¡Qué gustazo! ¡Dios! ¡Ah! Bueno, creo que tengo Tiempo justo Para una fase más Y espera Fase 2 Completada ¡Ay! Vale Creo que tengo Tiempo para una fase más Y como sé que os gusta ¿Eh? ¿Por qué entré aquí? Y como sé que os gusta Mucho verme sufrir Supongo que conozco La fase ideal para ello ¡Ay! No Pero sí Conozco la fase ideal para ello Y me da que va a ser Esta de aquí ¿No? ¡Ay! A ver qué tal Crazy Note Climb Genial Vale Veo la estrella Creo que es esa Me da a mí que es esa Y Crazy Note Climb Ahí hay notas Así que sí Supongo que es esa Vamos allá No Uy, vale Eh, párate Mario ¡Párate! Bien Vale Empezamos bien Creo que Nos vamos a volver a ver ahí Así que Hasta ahora No 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 No, 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 no Otra vez abejas No ¿Dónde está esa abeja? No Vale, vale Me golpeaste Pero te mate Vale Vale Como se supone que Ah, vale Ajá Vale Creo que sé lo que tengo que hacer Y no me gusta nada Así que Nos volvemos a ver ahí Vale Mario Métete Ahí Vale, nos volvemos a ver allí Jolines Abeja No me jodas Ahí Vale Estamos de nuevo aquí Intentando Casi La otra vez intenté saltar directamente Pero me da a mí que tendré que usar esto Ah, pues salió mucho mejor de lo que me esperaba la verdad ¿Y ahora? ¿Cómo subo hasta ahí arriba? Así como Pregunta rápida No, no, no Ni se te ocurra Quederte ahí Estoy tan cerca Pero a la vez No No, 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 no Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Vale Vale, vale, vale ¿Por qué? No Vale 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 No puedo Vale, en vez de intentar saltar encima de la plataforma voy a intentar fallar un poco Y quedarme en la parte alta de abajo Bueno, más o menos lo que quería ¡Sí! 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 Perfecto, he conseguido la estrella Vale, conseguí bastante Este episodio, pensé que iba a ser otro Otro como los últimos En los que no era capaz de hacer nada Y bueno He conseguido bastante, estoy bastante contento con ello Y nada, supongo que Aquí acabaré este episodio Y bueno Para el próximo capítulo Ya intentaré entrar en estas fases de aquí Y nada Espero que os haya gustado Y si os ha gustado, dadle un like Y no os olvidéis de contestarme El qué tal os fue En los exámenes Estoy bastante curioso sobre eso O sea, tengo bastante curiosidad sobre eso No sé, me apetece conoceros un poco más y tal Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Adiós 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 Adiós